Bienvenidos chicos y chicas, ¿qué tal estáis? Hoy tenemos un vídeo interesante en el que responderemos a dos preguntas ¿Merece la pena este Brawl Pass? ¿Cuándo llegará, Bonnie? Que esto me lo habéis hecho mucho, o sea, me habéis hecho mucho esta pregunta Y por lo tanto quiero resolverla ya Y una sorpresa, al final de todos los vídeos a partir del día de hoy Tendremos un mito Bueno chicos y chicas, comenzamos con el Brawl Pass Que yo voy a desbloquearlo junto a vosotros aquí Con 249 gemas ¿Qué tienes que tener en cuenta para decidir si te gusta este Brawl Pass o no? Pues tienes que tener en cuenta la skin de nivel 1 y la de nivel 70 Porque es lo único que diferencia de otros Brawl Pass En general el Brawl Pass es una pasada Te da muchísimas recompensas Pero... Si te gustan más las skins o no Es lo que tiene que hacerte decidir si comprarlo o no Vale, voy a recoger esta gemita Oye, bastante fresca Voy a recoger... Ah, esa ya la he recogido Esto ya la he recogido Perfecto Pues vamos a empezar a conseguir niveles 15, 16, 17 Y ahora sí que sí gente Vamos a por nuestro Brawler Que es para mí lo más guapo de esto ¡Wow! Tenemos a Janet ¡Wow! Está increíble eh Me gusta muchísimo la mecánica de estos dos nuevos Brawlers Y de Janet me gusta bastante Pero es que la skin de Carl Joder, es que con la moto está guapísimo Se viene lo guapo Gente Y ahora es que tenemos que maxear a nuestra nueva Brawler Bueno, pues ya tenemos a nuestra Brawler seleccionada Y fijaos Como yo sabía que la íbamos a conseguir He guardado estos 150 puntos para ella O sea, vamos a subirla al máximo que podamos Y luego estaremos en directo En la plataforma morada Junto a vosotros subiéndolo Así que muy atentos Bueno, subiéndola Que es una chica Eh, no tenemos más puntos de fuerza por aquí Pero aquí tenemos un montón Después de este corte He estado buscando muchos puntos de fuerza en mi cuenta Y hemos puesto a nuestra nueva Brawler a este nivel ¡Vamos allá! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete! ¡Ocho y nueve! Eh, justo Eh, lo que yo quería Vale, una vez que ya la tenemos a nivel nueve Vamos a desbloquearle Star Power y Gadget Pongamos a prueba la sube suerte Necesitamos una Star Power o un Gadget Veamos qué tenemos Pues la Star Power Así de fácil, gente Pongamos por última vez a prueba la sube suerte A ver si está aquí el Gadget Y ya acabamos con todo lo que necesitamos para ella Veamos Ah, pues sí que está Pero, gente Pero si esto es espectacular Soba suerte al poder Pues ya tenemos al bicho maxeado Ha sido todo más rápido de lo que me esperaba Y bueno, pues lo subiremos Como hemos dicho en directo Por cierto, ¿qué tengo aquí? ¡Ojo! ¿Lo habéis conseguido? Si no lo habéis conseguido Este fin de estar muy atento A mis redes sociales Bueno, pues ahora vamos a responder Esa pregunta que tanto me hacéis ¿Cuándo llega Bonnie? Pues este nuevo Brawler Aparecerá en el juego A principios de junio Un poquito antes de mi cumpleaños Mi cumpleaños, por cierto, es el 9 de junio Si me quieres regalar algo Puede ser un pedazo de like Y una suscripción en este vídeo, por ejemplo Pero bueno Mucha gente os preguntaréis ¿Pero por qué sabes que es a principios de junio? Bueno, pues la skin de Bonnie Ya se ha dicho que saldrá el día 6 de junio Por lo tanto, el Brawler Ya lo tendremos en el juego Lo que me hace pensar Que Bonnie llegará al juego El 1, 2 o 3 de junio Para que de esta manera El lunes 6 de junio Tengamos ya la Brawler en el juego Y también salga su skin Otro caso podría ser Que salga la skin Y el Brawler el mismo día De esa manera entonces Tendríamos a esta nueva Brawler El día 6 de junio Sea como sea En esos primeros días de junio Tendremos a esa nueva Brawler en el juego Y tendremos que abrir cajas Así que te recomiendo Que ahorres el máximo posible Pues ya hemos terminado con la información Ahora que toca hacer el mito De este vídeo Ya sabéis que como he dicho al principio Tendremos un mito por vídeo Muy atentos porque va a ser Muy divertido Bueno pues el mito es Que pasa si pongo un spray En un sitio donde había un muro Y reconstruyo el muro O sea el spray se va Que ocurre Espera que el compañero ha destruido Donde no era Vale Bueno mira Si el destruye Os explico Yo puedo poner un spray ahí Vale Yo pongo un spray y se queda normal Pero que pasa si ahora Reconstruyo Eh Hemos conseguido que el spray Este debajo Mira 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 Vuelvo a romperlo ¿Veis? Uy Está Está Se ha quedado como raro ¿No? Se ha quedado como raro Pues que locura Hemos descubierto Que se pueden poner grafitis Bajo los muros O sea ¿What? Bueno chicos y chicas Espero que os haya gustado Espero que os guste El hecho de hacer Un mito por cada vídeo Y espero que dejes Un pedazo de like Y una suscripción Nos vemos en un próximo vídeo Chao chao Chau 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 ¡Gracias!